Muy bien, nuevos ojos, nuevos ojos, amén, eso, eso, uno de vosotros, ¿no? ¿Nuevos ojos? Sí, amén. ¿Y qué tiene en tus ojos? Siempre, que Dios me ha sacado porque hacía que tenía miopía, que no haces ese conjunto. No, mire, siempre decía de enfermedades en los ojos, desde que era pequeño. En el nombre de Jesús, como se dice en su cielo, en el Espíritu de ceguera, sal de los ojos. Es la verdad, sal de los ojos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal de los ojos. Sal de los ojos. Luego se juntan los ojos. Le damos gracias, Señor, por tu misericordia y gracia. Le damos gracias, Señor. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Se va a fijar todo lo borroso de este ojo. Este veo muy bien, muy bien. Siento que este me dio mal sensión. Pero eso, eso no tenía. Media boca. Media boca. Pero ahorita lo veo muy bien con este. Y con este más se va a respirar fuerte. Borroso. Pero se va a... Está muy borroso. Está tan borroso. Espera. Con este, que era muy borroso mi visión, ya veo más. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.